Bueno, somos castas, los que no nos conozcan, y aunque estamos pocos, a ver si no empezamos ya la fiesta y nos pasamos de puta madre aquí. Seguimos con un poquito de agua para sembrar. 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 ¡Vamos arriba, tía, que empieza la fiesta! No hay gris, te MacBooko de invento me podrite que si rompes mentoringos no se enấn refiembrar Por el día�o me cumpliría ese deserto de corazón No prenderá las puertas de mi imaginación, porque hoy voy a salir IICuércuta No quiero escucharte más, o no quiero echar a volar Porque siempre detrás de mi Porto Año Grande Viro un vaso de gris, te recoge apolog earnedos, y si veo en un Madero ¡Ahí no pasa nada! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!